El cirujano Mauro y la farmacóloga Zeina llegan cada día al hospital pediátrico Eduardo Agramonte de Camagüey con nuevas razones para investigar en pos de hacer más efectiva en los pacientes sus profesiones. Propósito recompensado ahora con el Premio Nacional de Salud, el cual recibió el doctor Mauro en la categoría de artículo científico. El artículo intenta identificar qué elementos son los que...